¿Qué tal? Bienvenidos a Ser Show, soy Sonia y si eres nuevo no olvides suscribirte, darle like, compartir para ayudarnos a crecer. Bueno, el día de hoy te voy a hablar de los mejores antidepresivos naturales que hay. También hablaremos de los llamados super alimentos, pero claro todos de una manera natural. Comenzamos hablando, ¿qué pasa con la depresión? Pues bueno, aparte de que sabemos que es un estado emocional y que también quizás puede haber falta de esas endorfinas que nos hacen ser felices, pues bueno, estos alimentos tienen esas vitaminas y esas sustancias químicas que nos ayudarán a mantener nuestras emociones equilibradas. ¿Cuáles son? Pues bueno, encontramos el avena, la miel, las almendras, el coco, los frutos rojos, así como también el cacao, las nueces, las semillas de girasol, el camote, es importante que sea el camote de color naranja o rojizo, así como también el riquísimo aguacate y también las zanahorias, el chile verde, la canela y los omegas, así como también el magnesio. Solo déjame decirte que bueno, el cacao es muy importante que sea natural. ¿A qué me refiero con esto? A que no se valen los chocolates ya industrializados. Tendría que ser el cacao puro, la semilla o también la cascarita sirve mucho para mantener nuestros nervios de una manera equilibrada y estable. Como te mencionaba, el camote rojo que es el que mejor vitaminas B tiene para nuestro sistema nervioso central y autónomo y pues bueno, los omegas, los omegas los puedes encontrar ya sea en una cápsula o en cuestión alimentos. Tenemos a las verdolagas que son una excelente fuente de omegas 3 y también el salmón, el atún, entre algunos aceites como por ejemplo el de aguacate y las almendras. Y bueno, estos serían los mejores antidepresivos naturales para nuestro cuerpo y para nuestros estados de ánimo. Luego le vamos a seguir ahora con los llamados superalimentos. ¿Por qué superalimentos? Porque son alimentos que en base a sus nutrientes, a sus micronutrientes van a lograr ayudarnos a nutrir nuestras células de una manera más rápida y así poder tener energía directa a nuestros músculos ya sea para hacer ejercicio o simplemente sentirnos con energía todo el día. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, a continuación te doy la lista. Viene siendo la moringa, que bueno, es un excelente para aumentar nuestro sistema inmunológico, para ayudarnos a la digestión, entre otras cosas. Otro de ellos son las semillas de cáñamo. Son excelentes fuertes de proteína que nuestro cuerpo puede absorber rápidamente. El siguiente sería la cúrcuma. La cúrcuma en camotito, en polvo, como lo encuentres, es excelente porque mejora nuestras huesos, nuestras articulaciones y ayuda a desinflamar el cuerpo. El otro es la maca. La maca ayuda mucho sobre todo a las mujeres en su sistema hormonal al mismo tiempo que hombres y mujeres nos aumenta la energía y también el híbrido. Tenemos también la alga espirulina. Esta es una excelente fuente de proteína, energía y ayuda mucho para los tumores en el cuerpo, así como también el sistema inmune y para los que sufren de colesterol. Otro alimento o superalimento es el goji o las berries. Esto, pues bueno, es una fuente de antioxidantes que nos darán salud al cuerpo. Luego seguimos otra vez con el cacao, que aparte de darnos excelente energía, es una excelente fuente de energía, nos ayuda para la diabetes y también es un excelente antrodisiaco. Luego seguimos con la chía. La chía, pues bueno, pues tiene omegas, tiene omega 3, tiene proteína y es un excelente digestivo. Seguimos con la sábila, que es un excelente desinflamatorio, así como también tiene propiedades cicatrizantes al mismo tiempo que nos ayuda a la flora intestinal y a la piel. Y por último tenemos el agua de coco. El agua de coco es una mejor fuente de minerales que podemos encontrar para hidratar nuestro cuerpo y así ayudar a nuestras células a mantenerse sanas. Espero esta información te sirva. No olvides compartirla porque puedes ayudar a mucha gente con esta información. Suscríbete, dale like y hasta la próxima. Gracias.